...tira esto, que para los que no sepáis inglés como yo, os lo traduzco. Bueno, es mentira. ¡Suscríbete al canal! La voz de Megaman en inglés está ahí en la frega. Hazme un segundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cortina, para que no se viera acá tan brilloso. Como quiera se ve bien brilloso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, huevo Este rol es de los más fuertes que hay, a mí en la persona me gusta mucho Ah, huevo Las roletas, ah Uh-huh Vean la potencia Ya Hace 90 de daño, si no mal recuerdo Ah Non No 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 top por confiado y 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 ¡Gracias! Hay espacio secreto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Aaah! los patrones combinados están perreillos pero que sí porque se oye bien cabrón el ruidito el ruidito No hay man No hay man Ah, qué pendejo No hay man No, creo que en uno de estos estaba en secreto, pero... No hay man No... No hay man 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues... ¿Cero? No sé... A ver... ¿Su primer código fue...? Múltiplo de 3... ¿60? ¡Ah! ¡15! ¡Qué bien! ¡Ja! ¡Estúpidas matemáticas! ¡Ah! ¡Ah! ¡No quiero regresar! ¡Ah! 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 Supone que ese de Bass te lo dan por haberlo conseguido un día 1 ¡Ja! ¡Esto está rotísimo! ¡Ah! 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 ah lo que hacen ¡Gracias! 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 ¿Por qué no saliste antes? Ah, mierda ¿Por qué no saliste? No, 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 no ¿Qué? 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 No me regrese No me regrese Loge Me regrese Nemesis Empty Trance 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 You Trance Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bé. 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 ¡Ahhh! ¡Ja! ¡Ahhh! Pichicosa mierda, qué castrosa esa mierda mete... ¡Ah, caca! ¡Ah! ¿Nombro de puertas? ¡Ah, no puede ser! ¡Carajo! ¡A ver! ¡Eres mi amistad de la K! ¡Ah, amistad de la K! ¡Qué onda, amistad! ¡Qué rollo! A ver, entonces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis puertas. Y luego, siete, ocho, nueve, diez. Tres, once, doce, trece, quatorce, quatorce. ¡Ah! ¡Ah! ¡Caca! Amistad de Lagoon ¿Qué onda amistad? ¿Qué haciendo? Espérate que Quiero jugar algo más Tranquilón Te ando viendo desde el cel Ando acomodando los cables Porque no me gustó Como lo dejaron aquí En el cuarto Fíjate que A mí también me espera mucho El acomodo que a veces dejan No siempre Pero la verdad Me ha tocado suerte Por ejemplo Ahora que contratamos aquí Teníamos buen servicio No me quejo Y la verdad La subida está como en 50 Más o menos estables Pero al menos está Decente Siempre se me olvida Hacerme para atrás Carajo A B C Chip legendario O sea Activé un chip legendario Les valió pinga Y me dieron 3 puntos Muy bien Chípanme los huevos Yo también ya tengo 50 de subida A huevo Me está Digo que Nos Tenemos unos besillos Unos besillos Guy He vuelto de comerciales He vuelto Ay a huevo Me muere de HP Y que andamistad Que andas haciendo Aparte de tus cablecitos Guy Te estás divirtiendo Se pusieron Galas marmotas Good Oye sí Buena victoria Una victoria Abdomadora Ah Puta Mierda Siempre se me olvida Hacerme para atrás Puedo considerar Que esas son las torretas Más que más Me cagan de todas Ay esas mamadas Me cagan Acerte para atrás El prepucio Hacerte para atrás El prepucio De la amistad 60 Siente la ira Ira de Dios 150 Bueno Creo que ya sigue el jefe Me cagan Me cagan Este jefe Está bien castre Porque Es un vato Que en la escuela Se dedicaba Es un maestro De matemáticas Hola net Es bien castre O sea Toda esta parte Está bien aburrida Porque Tienes que estar haciendo De que operaciones Matemáticas Y luego te pregunto El mismo juego De que Si pudieras encontrar La derivada De mis huevos ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Qué? Ah Pito Ahí está Cañón avanzado Cañón Z Esos chips Son chips legendarios Ya me lo he acabado Yo quiero unas chips Verdes legendarios Chips verdes No es una mala idea Unas chips verdes Guy Fíjate que Ahí donde trabajo En un ladito Hay una Hay una tiendita De estas así De 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 la 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 jajaja, pendejos se las aplique y tiene todo menos tú puedes comprarle 40 pesos de pistaches jajaja ese fue muy buena opción meter ese chip ese chip de fuego está muy chido fíjate que me gustan mucho las chips, las nodas que salieron así, las flaming hot o chips fuego, como las quieras llamar están muy gogoos están muy, muy, muy suki hay, ya me he visto que es roll R es que luego te dan una versión de roll más fuerte es que hace 90 pero si es cierto vamos empezando el juego no te pueden dar algo de 90 ni las espadas come pinche mierda fantasma guy en lo que no tuve internet aproveché para sacar 3 estrellas en las pistas de Mario Kart en lugar de estar segalando el pilín hizo algo productivo muy bien amistad muy bien usted muy bien ¿cuál es el ave room? ¿se refiere a audiovisuales? ya solo espero la última oleada la última oleada guy pero ya fue la última no amistad falta una más una más ah, super pero que será oleada de pistas oleada de personajes o una oleada gay ¿tú qué dices? de dos copas dos copas? ah, super tipo como una especial come dos personajes dos personajes y dos copas suena muy bien oh, mi puta fíjate que hace mucho que no juego Mario Kart no sería mala idea estaba viendo unos ítems competitivos o sea cosas así casi toda la bandita usa tiene mucho contenido sí sirve bastante saber inglés en este juego la verdad algo que sí se me hizo muy mamón es que por ejemplo como juegos actuales ya no les están poniendo doblaje es como o mínimo mínimo tradúcelo bueno, ese es culo tradúcelo papi perdido ponle subtítulos en español no sé es culero o sea yo sé yo sé que en la actualidad ya hay muchas cosas que ya no vienen en el idioma inglés como tú lo quieras ver pero si es como güey o sea si tu mayor consumidor son tal vez hablantes en español no sé es culo o sea no sé es culillo háblate de jodido deberían tener la opción de ok lo puedo poner en subtítulos no te estoy pidiendo que hablen en español solo subtítulos subtítulos de un español neutro y ya o sea nada que jolines flipáis y cosas así como me revientan no tengo nada en contra del idioma pero no mames o sea podrías hacer algo neutro y ya nadie se tendría que preocupar hay de car ¿cómo se vergas más que bien la maestra ahí está amarrada que le hicieron cosas y tocamientos pero les valemos pochis ella me está pochis y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, igual no. Ahí le viene mal 50. ¿Qué tal si voy al primer salón? Lo intento en... ¿Qué no? ¿Qué tal si voy al primer salón? Ay, Chile, yo no entiendo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy a ti, cabrón! ¡Ceo, va, está ya más pata! ¡Helvado! ¡De vez, para verlo, tú escribí bien eso! ¡Bleep, güí! ¡Vamos a ir con papá al laboratorio! ¡Ah, con madre! ¡Por fin nos van a dar la mejora! ¡Ja! ¿Quieres perder, gordo de mierda? Eh, culo. Ese bato tiene un buen mono de apoyo, este, el Gutsman, patea duro ese cabrón. ¿Están conectados todos los pizarrones, están conectados? Ah, qué huevo. Ah, qué huevo. De hecho hay un chip que sirve para escapar pero nunca lo pongo. Es experiencia que pierdes. Es dinero, es experiencia y son chips. Y venete. En este juego sus tres valen mucho. No. 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 Si no querías hacer todo el recorrido, podías hacerlo manual, eh. El vato acá, ah, lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien, güey, lo hice todo, bichos vatos, es en la verga. Es que, aquí te puedes conectar en lo que tenga un puerto USB, y hay chips, a veces hay chips muy raros, en lugares bien raros, como en la casa del perro, así. Vale mucho la pena. Y aparte te dan dinero. Muchos deneros, muchos deneros. ¿Ves? HP, Power, Memory. Y ya. Y así ya tengo más memory. Eso lo aprendes con el tiempo, o sea, eso el juego no te lo dice, no te lo explica nunca jamás en la vida. La mierda. Y ya cuando sale. Fue. Fue. Yo no soy. ¡Gracias! 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 ¿Quieres que nos toquemos amistad? Pues no sé, si quieras Igual Tener como que un tema No sé, que te late algún tema en particular Tienes algún tema que hablar Yo me gustaría tocar el tema de los Gotis Me gustaría tocar ese tema Porque este año ha estado muy grosso He estado viendo así como que comentarios Por ejemplo ahorita está El Baldur's Gate 3 creo que se llama Y está prácticamente nominado a un Goti Goti Zelda prácticamente Nada más, sí, la diferencia Zelda tiene un 95 Con prácticamente 144 reseñas Y ese tiene 97 con 12 creo, 12 o 14 reseñas O sea, sí La diferencia es mucha Obviamente con los días y con todo eso Pues va a ir bajando Pero De hecho podríamos hablar de que Este año Este en particular 2023 Ha sido El mejor año de videojuegos De todos los tiempos O sea Sinceramente creo que No ha habido un año más cabrón que este O sea No ha habido un año más cabrón En cuanto a títulos En cuanto a todo O sea Todo ha estado increíble Este año ha estado muy potente Este año han salido cosas muy buenas O sea Casi he jugado todos los juegos del año La verdad La verdad La verdad ese Baldur No me llama nada la atención Nada, 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 nada Es el tipo de Me gusta Dungeons & Dragons Me gusta mucho, mucho, mucho Pero Ay no Siento que Ese sí no es mi estilo Más rápido que los Metaur Más rápido que los Metaur ¿Por qué están tan mamados? Porque si Dex tiene todo esto aquí en su cuarto Es un perveboso Huh Oh, hay que no Ok ¡Ah, no! Prácticamente te puedes conectar en lo que sea. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Oh, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Sanig Wave! ¡Ah, no! ¡Súper! ¡Expanel 3, ahora! ¡Aguébísimo! 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 ¡Bien, conseguí su código de acceso! ¡Aguébamos! ¡Aguébamos! No me gusta, no me gusta. Ah, es que es gratis, oh... ¿Dónde están todo el perro vía? ¿Esta gente? Es que dice que vayamos al metro, pero no funciona. ¿A dónde pingas voy a ir? ¿Qué? 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 No. ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Está encerrado! ¡Uff! ¡Uff! ¡Como es pichigordo! ¡Cop my head! ¡Halder! ¡Fino! ¡Tenido! ¡Sup! ¡Fino! ¡Fino! ¡Sup! ¡Fino! ¡Fino! ¿Cuánto? 10.800 Ah, muy bien Conté bastante dinero Jaja, no te apañenme No sé, aquí era la red Ah Cling, 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 cling Cling, 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 cling Cling, cling, cling Tuve lluvia Ah, ya huevo Recuperé el que perdí hehehe hey, prefiero a Lele Voy a haber venido aquí al piano. No, 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 no. Vamos a hacer dinero, muchos dineros. Turi 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 turi. No saben que perro calor está haciendo eh, pero vamos a estar muy caliente. No, 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 no. S, muy bien. 40 40 40 40 40 40 40 40 41 42 42 42 42 42 42 44 45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46 47 47 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 52 51 51 51 51 51 52 51 51 51 51 51 51 52 52 51 51 51 51 51 51 52 51 51 51 51 51 52 51 51 51 52 51 51 52 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 53 53 53 54 54 55 55 53 53 ¡No! ¡No! ¡Esto no es ese! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah. Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. 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 ¡Gracias! 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 Debe haber salido antes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡Salí! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ah y y probó ah ah no me gusta nada gok gok ah no me gusta nada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Pendejo. 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 ¡SALVE! ¡SALVE! ¡Claro! ¡¿Qué es eso?! ¡Oh! ¡Ou! Mierda Oh No 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 Maldito No Está muy fuerte Ah No 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 Y ya está Ok, hay plantas de tratador de agua Creo que nada más llegamos con el jefe y ahí lo vamos a dejar Literalmente jefe de su papá, ¿verdad? Obviamente No hay plantas de tratador de agua No hay plantas de tratador de agua No hay plantas de tratadores No hay plantas de tratador de agua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!